Arriba la palma, vamos Atraviesa con un beso, este corazón desecho Y hazme sentir que me amas más y más Atraviesa con tus ojos, estos ojos que te aman Y al celo azul hazme checar Búscame, búscame, búscame como te busco yo Llámame, grítame a toda voz, gritémosle, adiós Tengo, tengo, tengo tu amor en mi corazón 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 Atraviesa con tus manos, todo el largo de mi cuerpo Y hazme morir tanto temblar Atraviesa con tu mente, el espacio de mi mente Y hazme pensar y hazme pensar hasta volar, volar Búscame, búscame, búscame como te busco yo Llámame, grítame a toda voz, gritémosle, adiós Tengo, tengo, tengo tu amor en mi corazón Tengo, tengo, tengo tu amor en mi corazón Tengo, tengo, tengo tu amor en mi corazón 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 Tengo, tengo tu amor en mi corazón